Mientras tanto están enfilmándola a las muchachas, el gato tiene las manos atadas, no precisamente. ¿Qué pasa gato? ¿Qué estás controlando? A ver, decime, ¿qué estás controlando? No, está bien, está bien. Están bien enfilmadas, no hay nada que controlar. A ver, bueno, hacé lo que tengas que hacer gato, hacé lo que tengas que hacer. Muy bien. Cristian Lula tiró con munición pesada el gato, ¿eh? Uh, ahí un... Fuego cruzado, señor. No, que Cristian U tiró con un par de municiones pesadas. No se salva ni el gato acá. ¿Te amenazó? Sí, sí, yo escuché la amenaza. Hablaba de algún lugar, corriendo, bueno. Algo de las plumas. Sí, estamos enfilmando. Vos, controlada, no te distraigas. Están bien enfilmadas. Listo, listo. Voy a pedir a los muchachos que la bajen a las muchachas, pero antes quiero hablar con las chicas, así que pasen, bájenla. Adelante, adelante. Sí, sí, cruce, 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 no hay problema, total. Es simplemente una cámara. Ahora, jugalo ahí. Ahí va, bájenla. Bájenla las muchachas. Ahora voy a hablar un ratito. A ver, sensaciones. Bueno, no, no voy a hablar nada. ¿Sabe qué? No quiero, quiero jugar. Ahora no. Quiero jugar. No, ahora no voy a hablar. Lo voy a hablar después, en otro momento. Está John, está Cristian U, está Nacho, está Okiato. En filmadas están Francesca y Nicole. Esto es combate. Combate. Arranca este circuito Uruguay. Equipo de Rojo que quiere ganar el juego y quiere tener match point. Empieza, tienen que pasar los participantes por abajo. Ahí pasaron las agarras. Con cuidado, por favor, con las chicas. Que son nuevitas, son de taquita G. Se van a lastimar. Con cuidado. Ay, ay, ay. Qué miedo que me da este juego, eh. Los muchachos no se dan cuenta la fuerza y la brutalidad que tienen. Tienen que decir. Uy, cayó John. Con cuidado, John. Y ahí está. En el suelo y a rodar y a rodar. Mi vida. Mi vida. A ver, con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Una vez que salgan del cuerpo a tierra, tendrán que pararse con la ayuda de sus compañeros. Y ahora sí, tocar la campana. Dale, dale, dale. Sin asistencia alguna. La levanta. Uy, con cuidado. Y con la franchita, no lo va a tocar la campana. Con cuidado. Ahora sí, está con el culo. No siga, no siga, no siga. No siga. Campana. Costó, eh. Costó, pero finalmente hicieron la campana. Hubo golpes, hubo tropiezos. Jefe, tenemos la Ripple para chequear el tiempo. Por supuesto. Vamos a verla. ¿Qué le parece? A ver el tiempo del equipo rojo. Vamos, vamos, vamos. A ver, ahí vemos. ¡Ah! ¡Ah! Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Una vez que salgan del cuerpo a tierra, tendrán que pararse con la ayuda de sus compañeros. Y ahora sí, tocar la campana. Dale, dale, dale. Sin asistencia alguna. La levanta. ¡Uy! ¡Uy! Con cuidado. Y con la franchita, no lo va a tocar la campana. Con cuidado. Ahora sí, está con el culo. No siga, no siga, no siga. No siga. ¡Ah! ¡Campana! ¡Campana! ¡Jefe! 59 segundos para el equipo rojo. Fácil, un minuto. Ahí, un segundo nada más. Al borde. Bueno, y ahora se viene el verde, que tendrá que hacer mejor marca. Y justamente, creo que ahora sí, voy a poder charlar con Federico Molinari. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola, Molinari! Primero, disculpa que se me cortó, pero vos sabés que lo que creo es que se me quedó sin crédito, me comí toda la discusión de si Cristian no estaba de novio. ¡No! Es lo que yo digo, es lo que yo digo. Ah, yo pensé que había llamado para hablar con su participante. Yo también, ¿eh? Para mí, tío, me dio esa sensación. No sé, no sé, no sé. No me quiero... No, y bueno, había llamado, pero fue antes del, digamos, de todo lo que pasó con Ciudad.com y bueno, y la historia amorosa de los chicos, pero la verdad es que un poco... ¡No! No, que le dio el día al rojo, me veo un poco preocupado acá en casa, por ahí uno no puede hacer mucho desde acá y nada, trato de, nada, de comunicarle a los chicos que siento que por ahí se los veo un poquito como fuera de, como si no tuvieran esa ambición que tuvieron los chicos en la final. Me parece que, nada, tratar de contagiar los más viejos a los nuevos, esas ganas, esa euforia, eso que hace que, bueno, que los puntos donde son muy disputados lo termine ganando el que tiene la mentalidad ganadora. Decirle a Agud y a Verdun que seguramente son grandes deportistas y el viernes van a tener muchas chances y nada, tratar de yo desde acá de brindarles todo mi apoyo. Creo que son chicos que tienen mucho potencial y bueno, todavía falta adaptarse un poco a lo que es el combate y a lo que es la adrenalina de estar en vivo, de jugar por un equipo, por ahí algunos vienen de deportes individuales y eso también a veces cuesta trasladarlo a lo que es la, lo que es el trabajo en equipo y bueno, decirles que estoy con ustedes y que siento que este punto que acaban de jugar los chicos del rojo nos deja la chance de poder revertir la situación, así que vamos con todos, tienen mucha fuerza, ahí los veo, están todos parados, parece el scrown de los soldats en las caras, así que vamos a los muchachos a ganar este punto, dale. Qué gran llamado de Molinares, mirá el capitán, la verdad pendiente de su equipo. Ahora quería preguntarte Molinares, esto suele pasar a los equipos campeones, salen campeones y después tienen un tiempo hasta que vuelven a tener esa ambición de la que vos hablabas. Sí, la verdad es que bueno, yo siento que hace una semana se vio un equipo y por ahí en estos primeros, no primeros días, el primer día la verdad que arrancamos con todo y después un poco creo que bajó la adrenalina y bueno, eso hace que uno se relaje, pero yo siento que los chicos están con todo, obviamente que tenemos, nosotros siempre hablamos por un grupo de WhatsApp y los siento muy motivados, pero a veces la motivación no es todo, hay que tratar de controlar, como te decía, la adrenalina, la euforia de estar en vivo, saber que no tenés posibilidad de equivocarte y bueno, me parece que hay que estar un poco más tranquilos, los días no son a un solo punto, sino que son a cuatro o cinco puntos y bueno, si se pierde un punto, pensar en el siguiente y ir siempre viendo de la manera positiva las cosas, tratar de ir viendo lo que todavía no pudimos conseguir y que se puede seguir consiguiendo y lo que ya salió más, dejar atrás y hacer borrón y cuenta nueva, así que bueno, esperemos que este mensaje les pueda llegar y... Tengo mucha fe que este punto de este circuito es nuestro. Y claro, ¿puede ser esto de lo que hablaba Piting, también de la adaptación que están dejando jugar a los participantes nuevos, que también puede ser un proceso de adaptación y por eso por ahí no logran ganar tantos puntos, pero que es bueno a la vez? Sí, la verdad es que para mí los chicos que hacen la diferencia hoy en día son los nuevos, o sea, están jugando muchos puntos, los que más puedan controlar, como te digo, la adrenalina, la ansiedad, los que tengan la mente más fría de ellos, van a ser los que hagan la diferencia porque los antiguos obviamente que ya saben de qué se trata y juegan siempre con la mente fría, juegan bien, tienen experiencia, esos puntos son los más disputados obviamente porque juegan contra los experimentados del rojo y bueno, acá creo que se está definiendo entre los chicos nuevos, aquellos que tienen, como te digo, la mente fría, la posibilidad de demostrar lo que saben hacer en el momento justo, así que nada, decirle como te digo a los chicos, a los nuevos sobre todo, que esto recién empieza, que todavía hay posibilidad de revertirlo, que tenemos mañana un día donde seguramente alguno se puede llegar a salvar, también estamos con la posibilidad de que la gente nos apoye, así que todavía falta mucho y bueno, ahí la veo a Bianca que vino con mentalidad muy gastadora en esta temporada y ojalá que se haga plumita para que la puedan llevar volando los chicos. Muy bien. Bueno, Molinari, la verdad, muchas gracias, es siempre un gusto escucharte. ¿Cómo va esa recuperación? Esperemos que te mandamos acá toda la energía, todo el positivismo, todo lo que necesites para recuperarte rápido. La verdad que es increíble, nunca creo que hace por lo menos 6, 7 años que no me pasaba de estar una semana encerrado en mi casa, soy una persona hiperactiva, hago muchas cosas, bueno, entreno, de ahí me voy al canal, de ahí me voy a otro trabajo y así, trato siempre de mantenerme activo y haciendo muchas actividades, sobre todo con el cuerpo y estar acá sentado en un sillón con la turma para arriba no es nada lindo para mí, pero la verdad es que siento que, bueno, es lo mejor en este momento, tengo que tratar de recuperar este tobillo lo mejor posible, aunque sé que va a ser bastante complicado, pero bueno, el mundial que viene es muy importante, faltan solo 7 semanas y es el mundial que me clasificaría para lo que es el Juego Olímpico, así que tengo que tratar de olvidarme del dolor, de concentrarme en la recuperación y de hacer lo mejor posible para llegar ahí y tratar de hacer un buen torneo. Así que, obviamente, también volver a combate, poder seguir ayudando a los chicos y que ellos puedan, bueno, sentir la confianza de que tienen a alguien que, bueno, que está con ellos y que les puede dar también puntos para ganar, así que tengo que volver a estar bien y para eso necesito esta semanita de recuperación o que no sea lo que más me gusta. Hay que hacer, hay que hacer. Bueno, Federico Molinari, la verdad, muchas gracias. El equipo verde, la verdad, lo agradece esta arenga que acabas de dar, estas palabras que le acabas de decir a tus participantes. Desde acá de combate le mandamos un abrazo enorme. Dale, dale que va, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 dice Molinari. Muchas gracias, Federico Molinari, nuestro capitán del equipo verde, olímpico, sí, sí, deportista de élite que estaba acá en combate. Le mandamos un abrazo grande y que se recupere. Fuerza, Molinari. Bueno, arranca el equipo verde que tiene que hacer menos de 59 segundos si quiere ganar el juego. Arranca, está Piti, está Tute, está, ¿quién está ahí en el suelo? Emiliano y hay uno oculto ahí. Ah, y Agustín, los dos nominados del equipo verde y las muchachas son Azul y Bianca. Arranca ya el equipo verde. Esto es Kúbate. Ah, empieza este circuito de Uruguay, turno del verde. 59 segundos hizo el equipo rojo y acabó de hablar el capitán Molinari. Veremos si ayuda a su equipo para que levante la cabeza y empiece a ganar un par de juegos. Tenemos dos nominados verdes, uno solo roja y es Franchica. Veremos quién será el último, el cuarto, quién completa la placa. Será verde, será rojo. Mañana alguien abandona la competencia, será el primero de esta quinta generación. Y ya está por completar el circuito del equipo verde. Viene muy bien, 30 segundos. Empieza a rodar, a girar, a girar. Todo gira, gira y gira. Ahí viene, quedaron estancadas. Empieza a festejar el equipo rojo, pero tiene tiempo, eh. Tiene tiempo todavía el verde. Empieza a rodar las azudas, a pararse. Tiene que sacarse el fin y tomar la campana. Tiene tiempo. 54, 55. Ay, 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 ahí nomás. Se sacan el fin. Cuidado con el pantalón. ¡Campana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, jefe! Habrá que ver. Vamos todos a ver atentamente la replay. A ver la replay. Muy ajustado el tiempo de ambos equipos. Equipo rojo que quiso hacerle el caño. ¡Ay, ay, ay! ¡No más! Se sacan el fin. Cuidado con el pantalón. ¡Campana! ¡Oh! Peor que antes ahora, jefe. ¡Ay, ay, ay! ¡Peor, peor! ¡Peor que antes! El equipo rojo festejaba. Le quiso hacer una engaña pichanga al verde. El verde siguió. Y ahí es un segundo. La diferencia es una milésima. Buenas tardes, Micala. ¿Qué tal? Hola, jefe. Le hago una consulta. Buenas tardes. Le hago una consulta. Sí, señorita. Nos dijeron que las escaleras había que pasarlas todos los integrantes. Y John se trabó el pie y pasó por el costado. ¿Eso vale? Bien. Voy a revisar esa parte del juego. Sí. Y mientras tanto también voy a chequear el tiempo que aún no decidí. No. Porque no queda todavía claro. Vamos a tener que verlo nuevamente y muy atentamente. Podría haber un empate, ¿no? Sí, señor. Es una locura, pero podría haber. Ahí estamos viendo frame by frame. Este es el momento en que el equipo verde toca la campana. Imagen por imagen. Ese es el momento. El reloj marca 59, al igual que el rojo. A ver, a ver, veamos de nuevo. 58, 59. ¿Ven la levanta Bianca a Azul? Sí. Gente. Muy complicada. Además. Uy, 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 no más. Se le saca en el fin. Cuidado con el pantalón. ¡Campana! Sí, venga. Viene Okiato a contestar sobre John. Con respecto a lo de John. John se tropieza y cuando se tropieza toca la escalera roja. Por lo tanto, tocó las dos escaleras. Ok. Bien. Bueno. Entonces, hay dos cuestiones acá. Hay que ver. A ver. Sí. Lo ayudan a sacarse el film. Acá las chicas. Ok. Con respecto a lo que el señor Okiato dice, lleva razón. Sí. El señor John hizo el circuito correctamente. Ok. Y el señor Tunde ayudó a bajarse el film. Lo que quiero decir ahora, con respecto al tiempo, es que el equipo verde lo hizo en 59 segundos. El equipo rojo, 59 segundos. Juego empatado. Empatado. Queda empatado. ¡Qué locura!